España espera grandes acontecimientos para el 2019 pero impresionante es que no solamente España el mundo espera alguien grandes cambios en 2019 no saben en qué, están especulando mucho hasta Hollywood y varias otras organizaciones y programas televisivos hablan de algo grande que sucederá en el 2019 estamos a tres meses, dos meses 2019 está ya en las puertas pero qué va a pasar en España la gente no lo sabe España como otros países es un país polémico un país extraordinario no porque la gente sea mejor que operar con otra o porque haya más medios en el país oro, brillantes, petróleo, lo hay España hay oro en cantidad durante 40 años se estuvo viniendo a España a Salomón a llevarse oro además con naves voladoras, para ir rápido naves voladoras que hizo en España lo dice la Biblia la gente no cree en los alcoholes, no cree en la Biblia, no tiene nada en el hombre mono, eso es todo y de ahí no lo sacas el mono, la evolución y millones de años de pin, 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 el pin, man y no hay un Dios creador del universo hay un Dios que hizo la tierra, los animales, las personas, los aves, los peces y al pueblo de Israel entonces cuando el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, los judíos, los hebreos ya no lo es pues mandó expresamente al rey Salomón que hizo el templo para meter el arca de la alianza aquí de Mosés en el desierto entonces le mandó a España hacer varias cosas atraerse el arca de la alianza cuando el templo de Salomón iba a ser quemado dos veces hacer la cueva de Hércules para tener una mesa especial la mesa de Salomón tan buscada por nazis, templarios, ocultistas, satanistas Henry Himble, el Vaticano todo el mundo ha estado buscando durante toda la vida el acuedo de Hércules en Toledo y el arca de la alianza no la pueden hallar, nunca porque está protegida por ángeles o sea, pierden el tiempo pueden rebuscar toda la iglesia de Toledo y los alrededores no la hallarán nunca es algo sobrenatural no la pueden hallar aunque esté al lado puede estar al lado del arca y no verla porque está protegida por ángeles pero también han estado buscando la cueva de Hércules hay leyendas, ¿no? sobre la posibilidad de que la mesa de Salomón esté en Tal, en Cádiz, en no sé qué en Roma, en mil sitios pero tampoco la pueden hallar yo la he hallado hace ya años la cuestión es que no me han dejado hacerlo público ha habido persecución ha habido marginación ha habido amenazas abogados porque la UNESCO no quiere saber nada del arca dice que no cree en Dios que no o sea, que todo todo lo que veo oscuro y peligroso no, no, es que es de Dios es que es de... pero bueno, que es de Dios pero qué locura es esta claro que es de Dios pero bueno los gigantes de dos rocas no, es eso de Dios como es de la Biblia no, entonces pero han aparecido un montón de gigantes por todos sitios no solamente en la Biblia el gobierno norteamericano hace unos años mató a un gigante en Afganistán vivo gigantesco se lo llevaron a la era de 51 pero bueno han aparecido esqueletos de gigantes a miles pero la UNESCO ha mandado quemarlos todos estaban la UNESCO con ratonería todos los gigantes de esqueletos los mandaban a los almacenes del Misoniano también que luego todos cajas enteras miles de cajas quemadas y los padres de los gigantes las cabezas sobladas de los crános de paraca bueno esqueletos mandaron quemarlos todos para que la evolución el hombre mono siga adelante o sea que todo lo que molesta al hombre mono a la evolución lo quema lo destruye lo vio que hacía la iglesia la iglesia invadían los países en la cruzada en la inquietud y quemaba todos los museos destruyendo la verdad y la cultura bueno pues España espera grandes acontecimientos España hay millones de parados millones cinco o seis bueno y la verdad ¿a quién le importa los parados? ¿eso le quita el sueño a alguien? que la gente duerma en la calle o se muera de hambre o se suicide o ¿a quién le importa? la verdad cruda clara ¿a quién le importa? realmente a quien le tenía que importar es a los que dirigen la nación a los que dirigen la nación sea el rey sea los políticos sea la logia sea quien sea tienen que estar temblando decir Dios mío vamos a acabar con el paro pero la verdad que no se ve el efecto ese de que empiecen a moverse corriendo porque si yo fuera no un descubridor un político yo acababa con el paro pero no me dejaría yo acababa con el paro si hay cinco millones daría trabajo a cinco millones más seguro porque en España hay productos hay oro hay petróleo hay brillantes diamantes hay de todo pero lo más importante está la alianza el robot de la cueva un robot impresionante está la alianza la mesa de solomón los gigantes de roca los saurios de roca las maras de los gigantes está la nave de solomón está el cuerpo de Noé y su familia está el cuerpo de solomón hay saurios de roca imagínense la bomba pero eso esos descubrimientos le importan a esta gente ¿de verdad le importa? le tenía que importar al rey de España ¿no? tenía el rey de España pues el hombre pues ahí está bueno ahí está cobra 20.000 euros al día pero claro tenía que importarle lógicamente cuando yo sea gran monarca me importará España me va a importar espero que me dejen dar de comer a 5 millones y a 10 más seguro lo haré pero eso eso perjudica los intereses de iluminar de satanistas banqueros no no porque ellos quieren amasar fortunas como la iglesia robar a manos llenas y pedir dinero en boca llena no no con gran monarca no eso ya se acaba la gente tiene que comer tiene que trabajar tiene que vivir tiene que haber prosperidad cuando la haya y la hay saben se está estructurando España ya en tiempo del presidente Rajoy miles de carreteras nuevas vías de comunicación nuevas trenes de alta velocidad nuevos aviones nuevos de la Iberia hay los aeropuertos se están reformando hay aeropuertos sin estrenar todavía se están ensanchando los aeropuertos de Barajas de Adolfo Suárez ensanchando se espera una fluencia de millones de turistas lo que no saben cómo por qué ahora por qué dicen bueno pero sí claro es muy bueno pero por qué ahora esa prisa porque aparecen el gran monarca y los descubrimientos lo saben miren las entes los de poder fáctico banqueros satanistas vaticanos reyes y todo de toda la vida hasta el UNESCO vale increíble se dejan guiar por medios espiritistas y los medium mediador medium hace consejos por ejemplo la persona X los reyes siempre han tenido su mago su ocultista espiritista siempre siempre los demonios han dirigido el mundo siempre hasta hoy pero a él se le acaba la dirección bueno pues les dicen qué va a pasar en el 2019 dice que viene este gran monarca Alberto Canosa saben que el patriarca de Israel o sea el jefe de los rabinos hace ya un año o dos dijo ya aparecerá el rey de Israel dice pero no será un rabino no será un judío natural dice y este cambiará el mundo creo que le dan pregunta pero como no es un rabino como no es un judío no 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 y dice cómo se llama dice lo diré pronto 2019 esperad que verás cómo dice el nombre verás cómo dice el nombre verás cómo dice cómo se llama al jefe y dirá Alberto Canosa sorpresa dios madre mía que grito claro hay que dar de comer a los trabajadores no se puede bueno en un país africano de dictador y de asesino de genocidio de eso es lógico la gente se muere de hambre o la India donde están los super marajás y la gente se muere de hambre da igual como se mueren todas las poblaciones o sea son indiferentes es que ven moscas no ven personas ellos amasando fortuna no digo que hacen los reyes que hacen todo amasar fortuna la iglesia vaticana amasar pedir dinero exigir dinero ese es su trabajo y la gente a tragar da igual que tú que tú seas o no seas religioso o pertenezca a otra religión o ninguna no 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 de España millones miles de millones eso es su trabajo no hay más no hay o sea le da igual que tú creas no creas o te quieres por la mental pero eso va a cambiar y claro aparece Gran Monarca hay montones de profecías en la Sagrada Escritura perdón en el internet que aparece aparezco el Gran Monarca además la característica dice es un será descendiente del rey italiano Alberto Canosa Ada Alberto Canosa cambiará España será vivirá en Norbrefalia Alemania donde vivo Norbrefalia revelará todos los misterios son las profecías del Gran Monarca están por todo el internet míralo profecías del Gran Monarca dicen todo lo mismo en Inglaterra profetas o en Italia en España en Portugal en Francia todo aparecen durante épocas profetas del Gran Monarca la venida de España de Gran Monarca y cambiará y hará justicia y va a encarcelar a mucha gente y va a cambiar la historia completa claro esas referencias hacen posible que la gente que bueno diga desconocen los medios de comunicación tenía que dar las noticias esto no lo dan les prohíben porque dicen no, no que no hable este Alberto Canosa hay los guerrilleros tengo un montón de guerrilleros dirigidas por Vito Ponto una extraordinaria investigadora y Santi Prado y otros de Alicepe bueno montones que están haciendo un trabajo fabuloso la gente no se entera hay una de brille pero internacional los guerrilleros del comandante Alberto Canosa Gran Monarca el Che Canosa sí están por Norteamérica pero todos los días diez noches mandando pancartas en Nueva York en Washington en Los Ángeles en Texas en todo sitio en español y en inglés en Sudamérica en Brasil en Colombia en México en España pero la gente no se entera bueno no se entera porque los medios prohibidos prohibidos mire Toledo está infestado de pancartas mía de Firtu Ponte infestado en cada rincón las verás por todo el día y noche en todas las puertas miles hasta pequeñas más grandes hasta chicos y chicas y gente repartiéndolos por la calle hablando con la gente los medios prohibidos deciros pues se están dando pulizadas a la avenida de Gran Monarca mi persona y voy a cambiar la historia quieran o no querrán no querrán porque voy a hundir las organizaciones satánicas empezando por Vaticano y luego ocultistas logias espiritistas medio el club se hunde todo la UNESCO también la evolución se la van a comer con patatas fritas la evolución como este papa dice no, no si no hay nada la evolución es lo que hay es insólito un personaje así ¿sabe lo que cabra el papa un millón de dólares más al día sin dar ni golpe para insultar a Dios? ¿sabe? dice este papa yo eso es insólito como un hombre es capaz llama dice que Dios no tiene que Dios no existe que no hay creación de nada que la evolución es lo que existe que Dios no lleva a la magia se cachondea se burla de Dios vamos es insólito que Jesucristo era un hombre cualquiera además llama hijo de Lucifer a Jesucristo es un demonio menor se ha entronizado en el Vaticano a Lucifer muchas veces sacrificando niños vamos es algo insólito insultando a Jesucristo diciendo que no hizo milagros que eso es mentira que si dio de comer porque tenía almacenado mucha comida y lo repartió y tal o sea una burrata tras otra una burrata tras otra para eso le pagan y claro la UNESCO y todo esto y los reyes encantados tener un papa que se burle del creador y de Jesucristo el sacrificio más grande del universo por él porque el Cristo vamos a tener vida eterna los sobrevivientes claro bueno pues llego como gran monarca y gloria para España sobre todo como decían los templarios la realidad es todo la gloria a Dios que es el que mueve ahora millones de ángeles para que se realice todo esto recorrimento la gloria como decían los templarios no para nuestra gloria yo no soy nadie como los templarios no es la gloria de Dios para que se reconozca quien es el verdadero creador del universo de la tierra de los ángeles de los hombres y para que se hunda la maraña la gentuza los mozos que han hecho tanto daño a niños a gente que han quemado gente viva la inquisición millones de mujeres niños niñas han quemado vivos niños los monasterios infectados de cientos de niños esa cuenta hay que pagarla ya ya sacaremos gigantes entre rocas quieran o no quieran no quieren claro lo vamos a sacar y eso es un espectáculo habrá gente yo espero que hasta el presidente Donald Trump esté presente el primer día habrá mucha gente se ha imitado también habrá guerrillero guerrillera habrá fotógrafo habrá abrir una roca esa roca que aparece un cuerpo de gigante y luego un cuerpo de una mujer y luego un cuerpo de los padres con cabeza volada impresionante hay cuerpos de saurio en España claro eso la UNESCO se tira contra la pared no no y arma una gresca guerra mundial o la UNESCO manda que destruir centrales nucleares para que se tienda radioactividad por toda España y no se abra nada porque se le va los monetes a la UNESCO cuando le diga todo lo que ha dicho la UNESCO la arqueología todas las teorías no vale para nada a la basura con ello hay que reescribir la historia de nuevo todo desde hace 6.000 años nuevo todo lo que se ha contado es mentira y caen los reyes caen vaticanos caen 30.000 religiones diferentes caen logias caen todo y España vive y hay trabajo para todos porque van a haber cientos de millones de turistas para eso está pregando España para ver lo gigante para ver el arca de la alianza o sea la que queremos el poder de Dios el arca el poder de hablar Dios con la humanidad por medio del arca o sea sacaremos el sol dentro de la alca quiera o no quiera ya todo es mentira toda la evolución y se reirán y es claro que es mentira no sabíamos pero aquí vamos a cambiar la historia desde 6.000 años claro a empezar de nuevo a cero y España va a tener trabajo todo el mundo vamos a prosperidad no solamente los banqueros con estafa robo no solamente el rey 20.000 euros al día y títulos por todos sitios se van poniendo títulos y miles de euros no no y la iglesia millones miles de millones no no con gran monarca abajo como decían los césares no no abajo el dedo abajo abajo cae todo porque voy a demostrar que todo es una farsa ¿quién cree que creó las religiones? ¿quién cree que las creó se crearon solas? ¿quién cree lo mismo que el 11 de septiembre un montaje con aviones hologramas demoníaco los aviones están en Marte hombre ya lo sabe la NASA y los pilotos y la gente que estaba en las torres están en Marte no murió ni uno solo que se tiraron al vacío antes de tiempo hubieran esperado unos minutos después y sobreviven y van transferidos a Marte será impresionante lo que vamos a sacar y con ello punto final a una historia ese milaño de mentiras robos, asesinatos gran monarca está profético no se me ha inventado ahora no se me ha ocurrido ahora miren las profecías de Inglitane profecía de gran monarca o miren Alberto ganó esa gran monarca y verán y verán bueno pues España antiguamente decía en el tiempo del franquismo España una grande y libre y había un chiste que decía España una sí porque si hubiera dos se iban todos a la otra grande dice bueno caben hasta los americanos pues mira y libre dice claro que es libre España puedes poner tú en la esquina una X o dos bueno pues nada España va a ser grande y libre con gran monarca eso reventarán las élites morderán los dientes se chinarán pero la gente tiene que comer tiene que vivir tiene que saber la verdad y por qué tiene que saber la verdad para que tenga una oportunidad de vivir para siempre como digo Jesucristo se profetirá y se cumplirá aquellas frases dice que lo he visto y conocerán la verdad y la verdad lo libertará o sea que ¿qué va a libertar la gente del Vaticano? los banqueros van a libertar a la gente el microchip o los reyes van a o las logias o el club va a libertar a la gente o esclavizarlos no la verdad y se va a saber la verdad y luego después de aquello el arco de la alianza cumplirá su papel ¿sabe? el robot del cubérculo hará un papel también muy grande un robot indestructible para proteger la mesa de Salomón ¿sabe lo que pone en los pechos del robot? un robot indestructible gigantesco metálico hecho por Salomón mi oficio hago y va a hacer su oficio una prueba letal va a ser la caída de la catedral de Toledo una señal por si insisten en que no se saque el acuedo de Hércules luego habrá más señales a lo mejor una señal fue que cuando Rodrigo en el año 700 en el río Rodrigo entró en la cova 700 años de esclavitud a toda España toda España y la mitad rápido ahora puede ser peor si todavía insisten en que no bueno pues nada guerrillero guerrera de la monarca aquí estamos dos meses más y habrá trabajo para todos habrá prosperidad habrá noticias habrá fluencia de turismo y España va a ser algo grande como nunca en la historia ha sido por eso Dios eligió a España hasta hace miles de años un hijo de Noé fue traído a España la leyenda de Toledo dice vino a fundar Toledo un hijo de Noé le trajeron en una nave voladora bueno ya sacaremos la nave voladora quien la hizo la de la luna por lo 20 y quien es la monarisa interesante ¿no? veréis que sorpresa se espera con el gran monarca venga guerrilleros pues nada seguimos en la lucha porque esto está caliente en cantidad así que vamos venga por ellos que son pocos y cobardes